Hola a todo el mundo, hoy os traemos una notición, acabamos de publicar nuestro segundo libro Cómo vivir muy bien de la traducción, con el prólogo ni más ni menos que de Judy Jenner Así que estamos súper contentos y muy ilusionados Deciros que está a la venta en Amazon, tanto en formato Kindle como en formato papel Y a pesar de que ha salido hace muy poquitos días, ¿verdad? Ya estamos en el número uno de nuestra categoría Y con unas valoraciones de cinco estrellas estupendas, así que estamos muy contentos Sí, la verdad es que solo lleva una semana publicado, pero bueno, ya tiene un montón de valoraciones de cinco estrellas Así que esperamos que a ti también te guste Son unas 270 páginas, se puede comprar también en formato digital, pero en papel son como 275 páginas De puro contenido sobre el mundo de la traducción Especialmente indicado para aquellas personas que queréis empezar en esta profesión y no sabéis cómo No sabéis por dónde tirar, cómo conseguir vuestros primeros clientes Bueno, todas esas cosas tan difíciles, de todo ello hablamos en el libro Os contamos también muchas cosas bastante personales De nuestra experiencia durante los primeros años, de los errores que cometimos De lo que ganábamos al principio y de cuánto fuimos ganando poco a poco Algo que también parece que da mucho pudor en el sector hablar de esto de tarifas, de dinero y tal Bueno, pues os contamos todo con pelos y señales para que sepáis un poco cómo es la hoja de ruta En este mundo, cuáles son los pasos a seguir, las fases que hay que atravesar para desarrollar tu carrera en la traducción Y también te vamos a hablar del método de los grandes traductores Para que si quieres puedas acceder tú también al club y aprender mucho de otras personas que ya han recorrido este camino Efectivamente, bueno, debajo de este vídeo os dejaremos el link para la compra internacional El link de Amazon, para que desde cualquier país lo podáis adquirir, como os decíamos, en formato Kindle o en formato papel Y además también en la descripción, además de los enlaces de compra Vais a encontrar una formación específica sobre esto, sobre cómo iniciarte en el mundo de la traducción Que hemos preparado y que está relacionada con el libro Y a un precio muy, muy, muy especial No dejes de echarle un vistazo, apúntate si te apetece Y ahí te vamos a contar todo lo que necesitas para abrirte una carrera en el mundo de la traducción Bueno, nada más, que no os perdáis el libro Que lo compréis y que nos digáis qué os parece Dejándonos una reseña en Amazon Y la verdad es que nos encantaría saber qué es lo que te ha parecido el libro Así que hasta pronto Un abrazo